El maestro Juan Manuel Lara Pero por causas ajenas a mi voluntad, mucha carga de trabajo y la necesidad de estar en otra ciudad del país en el momento en que se hagan estas actividades de homenaje Me veo en la necesidad de dejar grabada esta intervención y esta participación para poder cumplir con la invitación que muy gentilmente me hizo mi amigo el maestro Dara Lo cual hago con mucho gusto y aunque lamento no poder acompañarlos en persona, espero que esta comunicación que deseo hacer aquí grabada sea de interés Y pueda enriquecer de alguna manera o aportar algo al hecho mismo, a la celebración misma que todos efectivamente agradecemos Y que es muy grato de organizar y de decir para todos Puesto que yo sé que los participantes que estarán presentes son las personas que mejor conocen la vida y la obra de don Francisco López Capillas No tendría tanto caso que yo repitiera lo que en labios de ellos estará mejor dicho y con toda la autoridad Pero lo que a mí sí me gustaría compartir y dialogar con el maestro Dara y las personas que estén presentes en esta celebración Es la evocación de una época muy interesante, a veces no muy reconocida, muy gloriosa De la Ciudad de México que le tocó vivir a este gran compositor, a este gran maestro de Capilla que lo fue de 1654 hasta su muerte en 1674 ¿Qué Ciudad de México vivió y conoció el maestro Francisco López Capillas que había nacido aquí mismo precisamente? Para mí es una ciudad interesantísima, es una época en la que se hace una revisión de muchos acontecimientos Que a veces desmienten esta idea tradicional que tenemos del inmovilismo del virreinato Estamos acostumbrados a pensar siempre la vida virreinal como una vida repetitiva, monótona, muy reprimida No cabe duda de que ha de haber habido muchas actitudes y muchas acciones de las autoridades civiles y eclesiásticas Que impidieran a muchas personas expresar ideas, puntos de vista, divergentes de la norma Que debería regir en todos los dominios del imperio, del imperio español Un imperio que en el momento en que estamos viviendo en la época de López Capillas Está llegando a una culminación y a una decadencia a la vez Culminación porque la Ciudad de México de López Capillas es la época de finales de lo que solemos llamar En la cultura literaria y artística de hoy en día, como el siglo de oro El siglo de oro en el sentido amplio, no solo de lo español ibérico, sino de lo hispánico en todos los aspectos Pero por otro lado también es decadente porque es una época en la que el poder omnímodo que había tenido Esos territorios en los cuales no se ponía el sol, los territorios que habían tenido la casa de Austria Gobernada entonces por el cada vez más inútil Carlos II como rey Está efectivamente saliéndose de control Es un imperio que ya es difícil controlar por sus autoridades, por sus ejércitos, por su armada Y que hace agua por muchas partes en el sentido de que sus territorios están siendo dominados Están siendo perdidos o están siendo invadidos por potencias enemigas Sus expediciones marítimas aunque son constantes y implican el movimiento comercial de mucha riqueza Está esta riqueza a su vez también saqueada o afectada por incursiones piratas de esas mismas potencias enemigas Es pues una época apasionante en términos de aventuras de piratas, aventuras comerciales, intrigas políticas Me gustaría saber qué habrá pensado Francisco López Capillas Cuando se descubrió la famosa conspiración de Guillén de Lampard Ese famoso irlandés que llegó a la Ciudad de México como parte del séquito de un noble de la época Y que para sorpresa de muchos en 1642 fue denunciado por don Felipe Méndez Ante la Inquisición de Nueva España por acusarse de conspirar para derrocar al virrey y promover la independencia Ese curioso personaje que pasó tantos años en las mazmorras de la Inquisición De las que logró escapar en 1650 para luego ser recapturado y acabar en la hogar en 1659 ¿Cómo lo habrá visto? ¿Cómo lo habrá vivido? ¿Qué habrá pensado de ese singular personaje don Francisco López Carvillas? Que estaba en la ciudad de Puebla trabajando como organista en la primera época de la subvención de Guillén de Lampard Pero ya estaba de vuelta y como maestro de capilla titular Cuando Lampard pasó sus últimos años antes de ser condenado y ejecutado Ese es el ambiente que implicaba un movimiento, que implicaba una vitalidad que a veces olvidamos Y por otro lado también pienso ¿Qué actitud habrá tenido como religioso, como hombre de fe que era Y también como hombre de iglesia que era López Capillas Cuando justamente le tocó después de que renunciara al trabajo en la capilla de Puebla Saber la novedad que era en 1649 La publicación en la Ciudad de México de la famosa crónica atribuida a Antonio Valeriano Y que hoy en día recordamos más por sus palabras iniciales en Náhuatl Nícala Móboa Que es esa famosa crónica que relata por primera vez de manera formal, oficial Las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Que ha iniciado lo que hoy en día consideramos como el mito guadalupano Que ya había sido cuestionado anteriormente por distintos religiosos Y que ha seguido siendo objeto de debates desde el punto de vista de la historia Aunque no de la fe como todos los mexicanos sabemos Que habrá sido de la devoción específicamente guadalupana Cuyo fervor realmente empezó con la publicación de ese libro de 1649 Y fue extendiéndose de una manera rapidísima como Fuego en Acerrín Al grado de que un contemporáneo más joven que López Capillas Nuestro querido y admirado Carlos de Sigüenza y Bóngora El gran escritor, matemático, geógrafo de la corte novohispana Fueron uno de sus principales promotores en el último tercio de ese mismo siglo En el que López Capillas era el maestro de la música de esa misma ciudad Sería interesante también saber eso A ver, si López Capillas habrá tenido la posibilidad de convivir o de conocer No solo a Sigüenza y Bóngora, que era una persona que era ubicua Ya que iba desde el Hospital del Amor de Dios en el centro de la Ciudad de México Hasta la Corte Virreinal, hasta sus muchas expediciones por las costas Cuyos contornos se contribuyó a definir como geógrafo O por las zonas arqueológicas que para Sigüenza y Bóngora En una actitud modernista eran mucho más que meras ruinas de pueblos indígenas Bárbaros Antiguos Ya que él fue de los primeros que estudió estas zonas arqueológicas Con minuciudad de científico, con respeto de humanista Y qué diálogo habrá tenido él con López Capillas Si es que se dio la posibilidad de conocer a una persona que ya era eminente Que ya era anciana, que ya era respetable Para él que era apenas un joven en el inicio de su carrera literaria Y sobre todo, ya que Sigüenza y Bóngora daba sus vueltas No sólo al Hospital del Amor de Dios o al Palacio Virreinal O a los exteriores de la Ciudad de México y regresar a él ¿Qué pasaría también cuando de vez en cuando pasara a visitar el monumento de San Jerónimo A su muy querida amiga, colega y seguramente cómplice de muchas aventuras literarias e intelectuales Sor Juárez de la Cruz Que desde esa famosa celda de San Jerónimo También estaba al tanto de todo Estaba al tanto de muchas actividades literarias, sociales, políticas Y en qué medida ella, que a veces podía salir quizá no tanto Estaría al tanto de las actividades de Don Francisco López Capillas hasta 1674 En el momento de la muerte de nuestro querido maestro Como puede verse, esa Ciudad de México era realmente una ciudad intensa Atractiva en la que pasaban cosas Si uno estaba cerca de las personas estratégicas que le dieran vida a esas cosas No sólo la Ciudad de México sería entonces el ambiente que pudieron arreglarse Que era interesante y que podría llamar la atención Para los que conviviéramos y hubiéramos estado cerca de López Capillas Si se nos hubiera dado el caso Porque en los puros años específicos que López Capillas fue organista En la Catedral de Puebla en 1641-48 También serían interesantes y apasionantes En la medida que son unos años regidos, sobre todo al final Por ese otro personaje interesante y polémico que es Juan de Palafox y Mendoza Tanto obispo como virrey Tanto gran admirador de la música y protector de ella Para los fines de indoctrinamiento y confirmación litúrgica En la fe devota de que él profesaba y esperaba que profesaran todos sus peligreses y súbditos Pero también un gran persecutor del teatro Un gran enemigo de los cómicos En los cuales siempre vio personas que se sublevaban Que eran rebeldes, que eran de moral dudosa O desprestigiada para su época ¿Quién habrá sido para Fox y Mendoza, para López Capillas En el tiempo que él era un empleado de esa catedral? Que por cierto, cuando se concluyó y consagró Ya López Capillas no trabajaba en la ciudad de Puebla en 1649 Ya la había dejado finalmente en manos de otros maestros En manos de otros músicos Que contribuyeron decididamente a consolidar la fama Que siempre caracterizó a la pueblo de Los Ángeles En materia musical, de musical religiosa Durante todo el siglo XVII ¿Cuántos diálogos habrá habido o no Entre López Capillas y el venerable Juan Gutiérrez de Padilla Que llevaba años siendo maestro de Capilla Desde 1629 en Puebla Y lo siguió siendo hasta su muerte en 1664 Ese es el tipo de ambiente que merecería recordarse Para entender que la aparición de un compositor De tanto talento, de tantas dotes Para la composición polifónica De tanta severidad y tanto homenaje y conocimiento de causa Como el que podía tener para defender su trabajo En la famosa declaración de la misa que conservamos de él De tanto diálogo y de intercambio y cultura Como pudo haber tenido en esa ciudad Hubiera representado para su mundo y para su época Por eso, pensándolo en ese entorno En ese mundo en el que se desarrolla La actividad intelectual, musical, cotidiana, espiritual De don Francisco López Capillas Cabe la imagen entonces de la calidad del trabajo También en función del ambiente, del ambiente cultural Del ambiente intelectual que es propicio Para poder hacer una labor de esta magnitud Nos quedan tantas preguntas A través de esa música Me encantaría pensar Lo que pudieran haber oído de esa música Un cigüenza y góngora Un azor Juan Todos los contemporáneos de aquella época Los virreyes famosos de aquella época Muchos de los cuales gozaban y se disfrutaban En acudir a oír misa Y todos los servicios litúrgicos a la Catedral de México Por cierto, nunca terminada con la rapidez y eficiencia Con que Palafox promovió la terminación De su hermana de Puebla Ha sido interesantísimo para López Capillas Saber que la Catedral de Puebla Estaba terminada con sus torres Sus acabados Sus elementos completos arquitectónicos Para 1649 Mientras que cuando él estaba trabajando en la de México Su catedral no tenía torres No estaba acabada del todo Y todavía habría de tardar muchos años Más de un siglo Para llegar a esa culminación Que sí tendría la ciudad que él había dejado Para regresar a la suya En la que culminó una gran labor de trabajo Con 20 años de magisterio de capilla Gran música polifónica Gran continuación de toda una tradición Que él y tantos otros maestros destacados Supo ejercer durante todos los años Que trabajaban en las catedrales de la Nueva España Y señaladamente en la de esta Que era la capital Como sigue siendo la ciudad central De este mundo Que al generarse en el guirinato Como una nación O como una identidad nacional nueva Se acabaría por convertir en estos mexicanos Que somos hoy nosotros Y que estamos contentos de recordar A Francisco López Capillas A 400 años de su natalicio Y poder seguir en el privilegio De respetar, conservar y admirar Su música polifónica Felicidades al maestro Lara Y a todos los que han investigado A López Capillas Porque siguen teniendo Un filón dorado Una gran mina de diamante musical Con la cual seguiremos teniendo Mucho de que hablar Los próximos 400 años Y los más que hagan falta Para seguir teniendo a López Capillas Como uno de los grandes músicos De toda la historia de nuestra cultura Como novohispanos y mexicanos Muchas gracias por haber atendido Esta colaboración Aunque a la distancia Del tiempo y el espacio Y que tengan buena tarde O buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!